Hola amigos, acá estamos con un nuevo video y esta vez con FIFA 14, si señores, hacía bastante que no jugaba FIFA Y bueno, el día de hoy estoy jugando Ultimate Team, vamos a ver como nos va El Newpy vs el OZ Boomers, si señores, hacía bastante que no juego FIFA Vamos a ver, ¿por qué no había subido FIFA en estos últimos días? Fue que se me había dañado el control, el botón de correr en FIFA, entonces por eso solo jugaba PES Pero ya está arreglado, ya podemos jugar FIFA nuevamente, si señores, se viene FIFA, toca el equipo rival en la defensa Uy, están rápidos mis jugadores, están rápidos, o en la cancha o no sé, pero se ven rápidos No he comprado jugadores, sigo con los mismos Uy, que las caga este weón Pilas ahí, se viene, recupera, bien ahí, skill Juega, juega, juega el Newpy Uy, pero ¿por qué no se la mandó al delantero? Bien, bien, se voltea Uy, se atravesó el defensa, hubiera sido el primero Que cerca estuvimos Vamos a ver Se queda un poco la conexión, o se traba el juego, quién sabe Ah bueno, ahí está el córner Vamos a buscar al grande, que es, no sé ¿Quién cabecea? McLean Uy Bien ahí la defensa, volviendo Le va a pegar, uh, el amague, saca uno, no la perdemos Pilas, pilas que nos cogen, solo un defensor Qué peligro Se viene Peligro al centro Uy, viene el defensa Salimos con todas, se viene McLean, la contra Uy, quieto, le dice Ramírez No, Ramírez, hermano Sigue, Ramírez, sigue Está ahí el otro, huevón Pero ¿por qué no me cambió? Maldito McLean, despierta, hermano Qué huevo ese McLean, hermano Es que iba solo Ramírez Uy O sea, donde nos pase un balón allí No, pero es que ese Ramírez Uy, bien No había nadie ahí Vamos a presionar, a presionar Que con la presión viene el error ¿Ve? Ahí estaba No, pero McLean, hermano ¿A qué está jugando hoy, hermano? McLean 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 Juez, penalti Me cogió los pies Uy, qué trampa, juez No, McLean, hermano Ha tenido ya varias Este huevón no mete Uy, qué piro, juez Elano, elano Nadie presiona Muy bien, seguimos con el esférico Nadie presiona Nadie sigue presionando Se va metiendo ¿Quién? Pues, falta Sí, señores Ahí estaba la falta Contra elano Uy, qué piro Uy, no, está muy lejos Muy lejos Gana la defensa Rey del Busca con quién Busca, busca, busca No hay nadie que se abra ¿Quién se abre? Otra vez al medio Sinclair No, pero es que no hay Quien se me... Uy, uy, uy Uy, McLean Otra vez McLean Uy, qué piro, juez Penalti Claro Qué piro Uy, qué piro, juez Sí, señores Penalti Qué raón ese Augusto Amarilla Claro, ya se le iba Ya se le iba McLean Se le iba Se le iba Uy, qué piro Sí, señores Se viene el penalti ¿Quién lo va a cobrar? Que no lo vote Que no lo vote Elano Pucha Lo votó Uy, ¿por qué se me olvida? Se me olvidó darle curva Esta... ¿Por qué? Tanto tiempo sin jugar FIFA Porque está pagando mucho peso estos días Se le confunden a uno de los controles, claro Uy, bien, Ramírez No Qué hueva Tuvimos ahí un penalti Un penalti, hermano Uy Elano Se me olvidó Se me olvidó ¿Por qué se me olvidó cómo cobrar penaltis? Pero ¿Qué le pone el pie este? ¿Pero qué? No lo alcanza a nadie ¿Un guerrero? ¡Ah! ¿El peruano? ¿Un guerrero? Lolo Pavón Va al centro Uy, saca, 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 saca Ole Ole Aguanta defensa Bien Sinclair para Ramírez Evigene otra vez El Newpe Ya lo vio Que pase para McLean Que las ha cagado en los últimos Balones que ha tenido Ramírez que la pide por encima Uy, hijo de pucha Me la sacan de chilena Uy, casi, casi Bien, bien Juez Uy, juez Me está atravesando el pie Que man tan raón Se le fue, se le fue Bien la defensa Minuto 31 Necesitamos meter un gol Ole Uy, juez Y el técnico Ahí a atravesarse Quien se acerca Quien se acerca Ninguno El alemán Sinclair Elano Elano Que busca Elano Que lo vio Si, señores No, pero Llegale, viejo No Cero pase El que le mete Ahí venía El pase Delano Lo vio picar Como no llega Ese balón McLean Que las caga McLean Es el reemplazo De Gankan Que es el negro Goleador Del equipo Ramírez El ecuatoriano No Como no domina Ese balón Ramírez Uy Recupera No Ramírez Para donde va a coger Recuperamos Recuperamos Bien Los tenemos Los tenemos asustados Pero Que Este huevo Tiene el balón Ahí Mire Pues Se vienen los cambios En mi rival Vamos a esperar Que hagan Los cambios Pertinentes Los changes Pertinentes En el segundo tiempo Podemos meter A Gankan Que es el goleador Del equipo Bueno Se reanudo El partido Casi me cogen Bien No Uy McLean Si señores McLean Que estaba en deuda Con la afición Si Tomala 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 Si señores McLean Estaba en deuda Con la afición Ahí estaba el pase Al centro McLean Que ve Solo el arco Y toma El arquero Ni para que se bota No se bote Porque No había nada que hacer Minuto 40 McLean pone El 1 a 0 Si señores Se viene Se viene Ahora la contra Rival Minuto 40 Bien Recupera Kotz Kotz Para Sinclair No La pierde Sinclair Quien va a presionar Quien va a presionar Bien El alemán Que tenemos Ahí Uy Quieto Le dice Koch Al balón Que no se va Uy Juez Juez Están entrando Duros Juez Uy Recupera Bien Riedel Busca Busca Ay Pero no toca Rápido Este huevón Recuperamos De nuevo Tenemos el dominio En la mitad Del campo Ya lo vio correr Uy Juez Qué piro Uy Ramírez La van a cagar La van a cagar Acá en la defensa Bien Para McLean El segundo McLean A manos del arquero Las quema McLean Por qué no apunta A un lado Bien Kotz Parece que tuviéramos Un hombre de más Pero no Es que Mi equipo Está hoy Volando Se acaba La primera Parte Qué bien Está jugando El Newpy El día De hoy 1-0 Frente Al Bombers La mano Ahí para Sincre Camina Y todo Como Oh sí Vamos ganando Sí señores El penalty Fallado Delano Qué hueón No me acordaba Cómo se cobraban Los penaltis Y ahí estaba El gol De McLean A ras de piso No, el arquero No había nada Qué hacer Vamos a ver Que se reanude El segundo Tiempo Frente al Bombers Tengo que mirar Un buen jugador Necesito Un delantero Un man Que defina Porque la verdad He fallado Muchos goles Vamos a ver Juega McLean 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 Para Ramírez Busca Con quién Busca Uy juez Que piro Ya lo vi arriba La pide Tómala para El alemán Ahí estaba Elano Elano Busca Busca Elano Busca Le va a pegar Estaba cargando El cañón Elano Bien para Este huevón Pisa Uy el enganche Viene la mague Juega para Elano Elano que le va a pegar Tira en curva Uy qué golazo Sí señores Elano Que la acomoda Arriba Contra el palo No había nada que hacer Para el arquero El estallo Estalla El Newpe Se pone Dos a uno Uy cómo recibe ahí Bien Y tomará La acomoda Ya No llegaba nunca El arquero Qué buen gol El delano Y se vienen nuevamente Los cambios Vamos a cambiar A Se fue nuestro rival Se ha perdido la conexión Se revisarán los datos Para determinar el resultado Sí señores Hasta aquí ha llegado El partido de hoy Dos a cero Gana El Newpe Ahí nos están dándolas Bueno vamos a ver Hemos ganado un título Cuatro victorias Una derrota Y un empate Estaré subiendo Los otros partidos Porque la verdad Pensé que se estaban grabando Y solo quedó grabado El video El audio Quedó grabado Entonces por eso Subo primero este partido Pero ahí está Recibimos un título Como ustedes saben Soy nuevo en esto No sé muy bien Cómo se juega Pero ya estamos En la novena división Y seguimos avanzando Bueno amigos Espero les haya gustado El video No olviden dejar Su me gusta Para más FIFA Si no están suscritos Suscríbanse Y nos vemos En la próxima Saludos Gracias por ver el video Gracias.